La Mulla Indigna La Mulla Indigna ¡Ja! Y se me hacía la santa Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía Once con mena, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con pere, catorce con un carcelero de las mujeres, de las mujeres Quince con sexto La Mulla Indigna 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 Trece con pere, catorce con un carcelero de las mujeres, de las mujeres Quince con sexto La Mulla Indigna 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 Amiga de María de los Guardias La Mulla Indigna Veinte con cinco gringos de San Francisco, de San Francisco Con dos perros y dos gatos, eran veinticuatro, eran veinticuatro La Mulla Indigna 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 Veinte con cinco gringos de San Francisco, de San Francisco Con dos perros y dos gatos, eran veinticuatro, eran veinticuatro La Mulla Indigna 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 Ay, ay, ay que dolor La Mulla Indigna 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 La Mulla Indigna